como les comentaba generalmente en estos circuitos ahora de los más viejitos utilizan pwm vamos a ver aquí tenemos el la computadora de motor tenemos el sensor de coolant este es el que va a darse cuenta a la computadora a qué temperatura estamos y aquí tenemos el motor entonces en el motor aquí tenemos el motorcito el 1 y el 2 mantiene dos motores este dice fan 2 este de este debe ser el fan 1 entonces vean aquí está la salida de las activaciones de los ventiladores que vamos a tener aquí vamos a tener un positivo vamos a ver cómo estamos aquí este tiene un positivo vamos a tener una masa vamos a tener otro positivo por acá y vamos a tener una línea esta línea que está acá entonces acá nos podemos dar cuenta que este componente definitivamente es activado por algún ya sea por pedo de debe ser activado por pwm por parte del módulo entonces aquí está una de las ideas que les podemos dar también es que revisen bien lo que es el diagrama eléctrico si en el diagrama eléctrico vemos componentes que ya tienen alimentación y masa quiere decir que aquí hay un módulo y ese modulito se va a manejar por medio de pwm por parte de la computadora pero tengan cuidado porque también como les comentaba en la parte de la carga controlada lo que son los alternadores vamos a tener lo mismo pero con una señal del inbus entonces ahí es nada más de ponerse pilas a ver qué es lo que nos vamos a encontrar ya una activación otra cosa muy interesante don gofredo es que si usted se mete en la línea de datos del escáner y el escáner le permite a usted poner porcentajes porcentajes si le dice 10 por ciento 20 por ciento 30 por ciento 40 por ciento estamos hablando de que ese módulo está gobernado bajo la activación del pwm vean que el pwm aquí no sirve para hacer la activación o sea no es que esto es como una electroválvula de que la electroválvula se está activando y el pwm le está llegando no ese pwm lo que llega es al módulo tan es así que si yo me yo puedo hacer algo aquí muy interesante también si yo tengo una flotilla de estos vehículos yo puedo hacer un generador de pulsos de pwm que tenga la misma frecuencia que saca la computadora y con eso muevo y este componente se activa eso nos dice que la computadora lo que está mandando son los pulsos que el módulo lo que recibe son pulsos para activarse eso es lo que nos dice eso entonces simple y sencillamente es un modulito con activación por pwm eso es un modulito con activación por pwm